Ayer o antes de ayer, luego de que Moisés Alcés saliera de Fogaraté, comentamos directamente que el sustituto era Juan Esteban. Pero tenemos a Pito Molina con más detalles. ¡Cómo, señores! Mirando esa foto, esto va a parecer como un juego del hambre donde se van eliminando personas. Si vemos ahí en esa foto, ya Ivonne no está. No está. Isaura. Isaura no está. Manolo Zuna no está. No, tampoco. El de amarillo, José tampoco está, mi vida. Significa que quedan pocos integrantes de este programa. Arriba de mí está Isaura. Isaura. La gente piensa que Isaura va a volver. Isaura no va a volver. Pero ha ido Sandra Palmer por ella. Exactamente. José se fue. Que no le digan más recoges cables, por favor. No, está trabajando donde Robertico. José que está aquí, él trabaja donde Robertico y trabaja contigo en la UCA. Ajá. Ok. Manolo Zuna. Manolo Zuna tiene su propio proyecto. Que por cierto, en el programa de Manolo Zuna trabaja Raulito Grisanti. ¿Y qué? ¿Te gusta? Me dice que ya se fue. Anda, diap. Raulito como que casi no duelen los proyectos. Yo escuché al boli que le hizo esto esta mañana, mi amor. Seguimos, mi amor, con el boli que es el dueño del proyecto. Él está como Wilson Zuna, casi se desvincula. Tenemos, mi amor, a mi marido, perdón, mi compañero y amigo, el nagüero. El nagüero. Juan Esteban. Y fuera. ¿Lo votaron? Ahí está el gago de cosas. Ey, Enrique. En media lengua. Perdón, no. Enrique Cuelli. Y la que servía el café, Ivón. Ay, Dios. Entonces. Ay, Enrique, me encanta. Si vamos, cinco personas a ida en un mes. En un mes, Morelia. ¿Y quién ustedes creen que es el próximo que se va a ir ahí? No, 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 mi pregunta es, Paulita, si fuera en el caso de Wilson Zuna, de una vez dicen que esa empresa es una empresa que no tiene como credibilidad, que es un ejemplo, una empresa que está en decadencia, una empresa inestable, mi amor, pero en el caso del mañanero que en un mes se le han ido cinco gente. Todavía, hola. ¿Por qué entonces al pobre pájaro de Wilson lo atacan? No, no, Wilson no es pájaro. Y por eso le dije pájaro, no, no. Te emocionaste. Y lo poco que yo entendí de Harry le dijo, te coge, dale un porte. Si es un programa que está demostrando inestabilidad, es un programa que yo pensé que la salida de Manolo Zuna, porque me cae bastante mal, iba a ser algo bueno, pero definitivamente en cuanto a números y a comentarios, yo pienso que a ellos les hizo mucho mal que Manolo se fuera, que Isaura se fuera. No se puede permitir que un cambio tan grande ocurra en tan corto tiempo, o sea, que lo hagan de forma pausada. Yo creo que Juan Esteban, en el mañanero, que es a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, y en el garate, que es a las cinco de la tarde, podía hacer ambos trabajos tranquilamente. Oh, pero que lo despidieron. No, él se fue. Él renunció, supuestamente. El día de hoy vi unas declaraciones de Herbol y donde le dan la despedida a Juan Esteban. ¿Tú quieres que llame a papi? ¿Cuál es papi? A Juan Esteban. ¿Tú quieres que yo le llame? También, pero ven acá. Ay, mi amor. Santiago es papi. Lo que pasa es que hoy él quiere revivir muerto, mi amor, y quiere llamarlo para eso. Tente mucho cuidado. Ali, tú, tú metes con Juan Esteban alguna vez. Mira, yo escribí papi en vez de Juan Esteban. ¿Y esa pregunta, linda? Dos, una, dos. Ali, tú tienes el conteo de las berenjenas que tú te has comido. Sí, more. ¿Cuántas las berenjenas que Enrique cogió, él, mi amor, las repasaba? Tú la cuentas, hizo la misma. Viste, el día de la amistad, tú y yo vamos a terminar enemigas. No, more, pero no importa. Todo por una causa. Vamos a llamar. ¿Y tú tienes un conteo de las berenjenas que tú te has comido? Imposible, mi amor. Cuando va a Nueva York, él le trae a uno, a dos, a tres, a cuatro y a cinco. Pero no vamos a la llamada, que es muy interesante. Y así aprovechamos y le preguntamos a Juan Esteban de su entrada a jugar a usted. ¿Y qué va a hacer esta noche? Radio. ¿Qué va a hacer esta noche? Que vaya para Borbón y a celebrar con nosotros a San Valentín. ¿Qué me puede llevar a mí? ¿Por qué él batea a la derecha de la izquierda? Él es bisexual, si nos da una pela a los dos. Él no es bisexual, se nota que viene paja. Señora, ¿y me van a dejar fuera a mí? Me gusta. ¿Me van a dejar fuera a mí? ¿Tú te vas a comer lo que ya se ha comido, Enrique? Sí, morir. Anda, dió. Mira, no conteste el desgraciado, sabe que lo quiere más, el suyo, digo, nuestro. Bueno, entonces, en lo que él contesta, mi vida, yo quiero dar como una opinión en relación a tu salida, Juan Esteban, del programa El Mañanero para irte de que afogárate. Lo primero es una cosa, tú dejas la gran desliga, que es Mi Amor, El Mañanero, un programa estable, un programa con tanto tiempo. Para ir, mi amor, a jugar con muchachos. Recuerda que quien se acuesta con muchachos, miau y cagao, amanece. Lo que pasa es que él tiene una personalidad que para mí, él pega más enfogar a té, porque a él le gusta el juidero, el comentar, el cuchicheo. Pero entonces, dime una pregunta, mi vida. ¿Cómo yo dejo de trabajar al lado del boli para irme, di que a trabajar al lado de Amelia Alcá? Espérate. ¿Cómo dejo de trabajar al lado del nagüero para irme a trabajar al lado de Matayuvia? Mira, ¿cómo dejo de trabajar al lado de Correa para ir al lado de Matayuvia? Para apuntarse en el sonido, mi amor. No, mi amor, hay que tener coherencia. Lo que pasa es que Juan Esteban es una figura que aunque él tiene varios talentos, él se ha destacado en la farándula. Sí. Y tenemos que ser coherentes y conscientes de que El Mañanero es un excelente programa con figuras de mucha trayectoria, pero es un programa de humor. Tal vez él quiere explotar ya todo lo que sabe, todos sus conocimientos en un programa netamente de farándula y es un buen programa. Fogaraté está dando los números. Sí, mi amor. Y se está viendo mucho más que El Mañanero. Pero puede ser efímero. Entonces, ¿qué pasa? El Mañanero tiene 15 años ahí ya. Pero nadie sabe si él iba a durar 15 más ahí. Él va a entrar como sustituto de Moisés sentado en el medio. Va a tener un rol más protagónico en Fogaraté. Y recuerda que hay una ficha nueva en El Mañanero que todos odian. ¿Cuál? Se llama Irina Peguero. Que, por cierto, es la productora del programa y desde ya ha tenido varios roces con talento. Con todos. Sí, mi amor. Pero también una cosa. Espérate, mi amor, que tú estás defendiendo a Juan Esteban porque te lo comiste un tiempo. No, 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 no. Y Juan Esteban es peor que a Irina. No lo estoy defendiendo por eso. Juan Esteban es peor que a Irina, mi amor. Porque en el mismo Mañanero yo tengo varias personas que no soportan a Juan Esteban. Pero es que Irina estaba en el poder o el que se yo que de las 12 tuvo problemas. Tuvo problemas con Verónica. Tuvo problemas con Sandra, con otras. Entonces, entonces... Irina es muy conflictiva y lo que dice Paola es cierto. Ha tenido problemas con los talentos de allí. Entonces, ¿qué hace Juan Esteban? ¿Se va a dónde el Luini? Ahora, yo no sé si Luini fue el que le prohibió que estuviese en el Mañanero también. Porque, repito, no competía en horario. Bueno, yo le pregunté a mi amigo José y José me dijo, creo que si Juan Esteban va a estar en Fogaraté, el boli no acepta como que estén en otro programa. Aunque el horario sea diferente. Pero vuelvo y repito, a mí Juan Esteban en Fogaraté no es que me mata porque Juan Esteban... Él estaba varias veces. Sí, y recuerdo yo que la primera persona que lo habían como planteado para ese papel que hacía Moisés era Juan Esteban. Y después le hablaron a Luini, no, que el pájaro me trae. Pero si él en el Mañanero está como relleno nada más en el Bochinche. Que esté como figura principal en Fogaraté. Sandra Falmen está aquí y también está allá. El Nagüero está allá y está en Más Roberto. Entiendes, sí. Y hay otras figuras que participan en el Mañanero y en otros estados. Tú estás en ocho programas y rindes en los ocho. Y ahora entro a Divertido con Roch. ¡Sí! Es una chica divertida. Papi está orgulloso de su hija. Voy para Divertido, papi. Si no, me llevan voiceover. Si es que viene ensayando y ve cantando la canción Si me pide el pecado, te lo doy. Si me pide el pecado, te lo doy. Si me pide el pecado, te lo doy. A ella que le toca bailarlo es a mí. Si me pide el pecado, te lo doy. Ajá, si me pide el pecado. Espera, niña, que el pecado se está viendo. No, pa' ahora, porque tú no puedes cantar el pecado. Espérate un momento, ¿qué cabello tú tienes? Ponte aquí, de pie. ¿Es portátil este? No, mi amor, con cabello. No, es portátil, agárralo, mi amor. Tengo las fajas, señores. Ya tú sabes pa' que... Agarra el micrófono, por favor. Vale, ven. Dale, entonces... Ponte aquí al frente de mí. Ahí. Camina. ¿Y yo me quedo sola de este lado, entonces? Cáchate. Dale. No, 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 normal, parada. La nueva te hace un abrazo. Si me pide el pecado, te lo doy. Si me pide el pecado, te lo doy. Ve invitado, Yulay, dale. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Ok. Ay, hombre, tú sabes que... Anda, diablos, yo lo doy. Dios mío. No, ahí va, mira. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Si me pide el pecado, te lo doy. Ajá, si me pide el pecado, te lo doy. Si me pide el pecado, te lo doy. Sigan ahí para hacer la mención. ¡Uepa! Seguimos disfrutando bien este nuevo año. Ya esta nevera que antes era una Whirlpool, ahora es un bebedero lleno de electric. Miren ahí, mi amor. Usted le da un botón y eso le saca el agua de donde sea. No, mi amor, esta nevera está linda. ¡Ah! Nadie me va a comprar así. Mori, un bebedero, los bebederos son prácticos. Porque tú te puedes pegar. Ah, me llevan para tomar la Santa Funa Villa, ¿verdad? Son multiusos. Son multiusos. Te sirve para la bebé, usted te la va. Ay, Dios.